El jueves santo del 29 de marzo de 1956, la familia real española regresó a su hogar en Villa Giralda después de una misa en la iglesia de San Antonio de Estoril. Juan Carlos de 18 años y Alfonso de 14 subieron al cuarto de juegos para divertirse un rato, ya que la tarde lluviosa no les permitía salir de casa. De pronto, un disparo alarmó a la gente que se había quedado en el piso de abajo. Don Juan subió rápidamente a ver qué había pasado y se encontró con la horrible escena. Su hijo menor yacía en el suelo, con un disparo en la cabeza. Para unos quedaba claro que aquello había sido un fatal accidente, pero para otros, las palabras que Don Juan le dijo a su hijo mayor en ese momento fueron la prueba de que algo más había sucedido. Si quieres descubrir los detalles, súbete a la nave de Memento Mori, oficial, que aquí te lo contamos. Pero antes de empezar, queremos darle las gracias a todos los que hicieron posible nuestro deseo de año nuevo, que era de llegar a los mil suscriptores. Muchísimas gracias por ser parte de Memento Mori, oficial. Este canal está hecho por y para ustedes. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Ayúdanos a llegar a los dos mil. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas de nuestros nuevos videos. Alfonso Cristino Teresa Ángelo Francisco de Asís y todos los santos de Borbón y Borbón, nació el 3 de octubre de 1941 en Roma, Italia. Era el más pequeño de los cuatro hijos de Juan de Borbón, jefe de la Casa Real Española y de la princesa María de las Mercedes de Borbón y Orleans. Su primer nombre, Alfonso, lo recibió en recuerdo de su abuelo, el rey Alfonso XIII, quien falleció meses antes de su nacimiento. Los Borbón se encontraban en el exilio, desde que su abuelo había huido de España en 1931, acusado de ladrón y alta traición. Por lo que la familia estuvo viajando entre Italia, Suiza y finalmente Portugal, país en donde su padre, don Juan, el conde de Barcelona, estableció como residencia familiar la Villa Giralda en el municipio portugués de Estoril. Alfonso tuvo una infancia agradable y pacífica en Portugal. Él y su hermano mayor Juan Carlos, el futuro rey Juan Carlos I, se llevaban muy bien a pesar de ser dos polos opuestos. Alfonso, como le llamaban de cariño, era un niño extrovertido, travieso y simpático, mientras que Juan Carlos era mucho más serio y reservado, aunque esto último muchos lo atribuyen a la estricta disciplina que ejercieron sobre él por ser el heredero de la corona española. Alfonso, por su parte, admiraba mucho a Juan Carlos y éste era muy paciente con él. Ya para 1945, cuando Alfonsito tenía cuatro años de edad, su hermano fue enviado a un internado en España, por lo que el vínculo entre Alfonso y su padre, don Juan, se hizo aún más estrecho y amoroso. En 1948, Juan Carlos tuvo que suspender sus estudios debido a la mala relación y desavenencias políticas entre su padre y el general Franco, quien para ese entonces detentaba el poder en España desde el final de la Guerra Civil. Y es que desde que Franco se había establecido como dictador absoluto en 1939, había declarado que sería él quien gobernaría el país hasta que éste estuviera estable y solo entonces la monarquía sería restablecida. Don Juan, por otra parte, deseaba que Franco le nombrara rey y se hiciera a un lado, cosa que Franco no permitiría jamás. Sin embargo, el 25 de agosto de 1948, ambos hombres se reunieron y decidieron que Juan Carlos regresaría a estudiar a España. De esta manera, en 1950, tanto Juan Carlos como su hermano menor Alfonso fueron enviados a España. Ambos comenzaron sus estudios en el colegio que había instalado en el Palacio de Miramar, antigua residencia de verano de la familia real situada en San Sebastián. Sin embargo, la preferencia de Franco hacia Juan Carlos era más que evidente. Lo que sucedía era que Franco no tenía un hijo varón y en aquella reunión con el conde de Barcelona, le había pedido que le enviara al infante para así tenerlo bajo su tutela y convertirlo en su mano derecha. En otras palabras, deseaba que Juan Carlos se convirtiera en monarca en vez de su padre Don Juan, para que continuara con el trabajo del dictador. A Don Juan no le había quedado de otra que aceptar, pues solo de esta manera se restauraría la Casa Borbón nuevamente en el trono. Alfonso y Juan Carlos se adaptaron a su nuevo estilo de vida. Alfonso se convirtió en un jovencito espontáneo, mientras que su hermano mayor continuaba siendo un poco más retraído. Para el año de 1956, Juan Carlos ya con 18 años ya había comenzado su formación militar en la Academia Militar de Zaragoza, mientras que Alfonso de XIV tenía previsto iniciar el año siguiente su formación en la rama marítima. En marzo de 1956, los hermanos partieron hacia Estoril para pasar las vacaciones de Semana Santa junto a sus padres y hermanas. El día 29 de marzo, que es la festividad de Jueves Santo, Alfonso comenzó el día acudiendo junto a toda su familia a la misa matutina. A primera hora de la tarde, Alfonso debía acudir al club de golf de Estoril, donde competiría en la Taza Visconde Pereira y Machado. Alfonso era un gran apasionado de este deporte al igual que su padre, algo que le había acercado mucho a este. Aquel día, Alfonso disputó y ganó la semifinal de la competición. Tras ello regresó a Villa Giralda junto a su padre y su hermano, quienes le habían acompañado al torneo. La familia entera volvió a salir una vez más para asistir a la misa vespertina. Acabada la celebración eucarística y debido al mal tiempo, todos regresaron a la casa para pasar el resto de la tarde. Alrededor de las 8 de la noche, Doña María de las Mercedes le permitió a sus dos hijos subir al cuarto de Juegos para que se distrajeran un poco, pues estaban aburridos por estar encerrados debido al mal clima. Alfonso y Juan Carlos sufrieron a la planta de arriba y empezaron a juguetear con un arma corta. Después de un rato, se escuchó un disparo. Una bala había alcanzado la cabeza de Alfonso y Juan Carlos tenía el arma en la mano. Sus padres subieron rápidamente al cuarto de Juegos y descubrieron a Alfonso tendido sobre un charco de sangre. Don Juan intentó reanimarlo, pero el chico simplemente ya no mostraba signos vitales. El conde cubrió el cuerpo de su hijo con una bandera de España y volviéndose a Juan Carlos le espetó. Júrame que no lo has hecho a propósito. A las 8 y media de la noche, el médico de la familia acudió a Villa Giralda, pero su asistencia fue en vano, pues Alfonso ya había fallecido. El funeral de Alonso fue oficiado por el nuncio papal en Portugal y asistieron diversas personalidades de varios países. El gran ausente fue el embajador de España, Nicolás Franco, quien era hermano del general, pues estaba recuperándose de un accidente y en su lugar envió a Ignacio de Muguiro. Don Juan y Juan Carlos estuvieron en la procesión fúnebre, en la que se les pudo ver con evidente dolor y consternación. Alfonso fue enterrado el 31 de marzo en el cementerio de Cascaes. Una vez acabados los actos, Don Juan arrojó al mar el revólver que había matado a su hijo. Juan Carlos fue enviado rápidamente de vuelta a Zaragoza, mientras que Doña María de las Mercedes cayó en una profunda depresión, razón por la que tuvo que ser ingresada durante un tiempo en una clínica cercana a Frankfurt. La prensa portuguesa había publicado el comunicado oficial que había emitido la Embajada Española. Mientras su alteza, el infante Alfonso, limpiaba un revólver aquella noche con su hermano, se disparó un tiro que le alcanzó la frente y le mató en pocos minutos. El accidente se produjo a las 8 y 30 de la noche, después de que el infante volviera del servicio religioso del Jueves Santo, en el transcurso del cual había recibido la Santa Comunión. Pero el 17 de abril de 1956, el diario italiano Il Séptimo Giorno publicó el siguiente encabezado. La declaración oficial de la Embajada Española es una mentira. La respuesta de la familia real ante aquellas palabras fue un mutismo absoluto, lo cual para muchos significó que el diario italiano tenía razón y que había algo que estaban tratando de ocultar. Esto desencadenó una disparidad de versiones, muchas de las cuales sostenían que Juan Carlos había asesinado a su hermano. Este rumor estaba reforzado por el hecho de que tras la tragedia, Franco había impuesto que se silenciaran todos los detalles sobre lo ocurrido, por lo que nunca se le hizo una autopsia al cuerpo del infante y mucho menos se abrió una investigación, pues no era conveniente que su protegido y sucesor estuviera envuelto en un escándalo de ese tipo. El propio Juan Carlos contó después a un amigo que había apretado el gatillo, desconociendo que el revólver estaba cargado y que tras rebotar en una pared, impactó en el rostro de su hermano. No obstante, dicha versión tampoco parecía creíble, pues de acuerdo a quienes lograron inspeccionar el cuerpo, la bala había entrado por la cavidad nasal y le había alcanzado el cerebro, trayectoria que indicaba que el disparo había sido ejecutado desde un ángulo bajo. Otra versión fue sugerida por la infanta Pilar, quien era la hermana de Alfonso y Juan Carlos. Según este relato, Alfonso regresaba al cuarto de juegos con las manos ocupadas, llevando algo de comer para él y su hermano, pero cuando empujó la puerta, ésta golpeó el brazo de Juan Carlos, provocando que de esta acción involuntariamente se accionara el gatillo. La bala saldría disparada justo en el momento en el que Alfonso accedía a la habitación, matándola en un instante. Sin embargo, esta versión también fue descartada. Lo que más llamaba la atención del público era que Juan Carlos ya tenía experiencia con armas, por lo que no era creíble que no estuviera al tanto de los peligros de jugar con una. Esto dio pie a una de las teorías más descabelladas, en las que se decía que Juan Carlos había asesinado a su hermano a propósito, pues al ser Alfonso el hijo favorito de Don Juan, éste lo colocaría como heredero al trono en vez de a Juan Carlos, una vez que Franco devolviera el poder de la casa a Borbón, claro está. Cosa que explicaría por qué Don Juan le había gritado a su hijo mayor la frase, ¡Júrame que no lo has hecho a propósito! Pues un padre que confía en la inocencia de su hijo jamás expresaría dichas palabras. ¿Accidente o no? Lo cierto es que el asunto fue censurado con feroz hermetismo y nadie jamás volvió a hablar del tema, hasta que en 2015 el documental Yo, Juan Carlos I, Rey de España, el emérito Rey Juan Carlos habló del hecho, aunque sin muchos detalles en realidad, y dijo de su hermano, Alfonso permaneció enterrado en Portugal durante 36 años, hasta que a petición de su padre fue trasladado a España ya durante el reinado de Juan Carlos. En octubre de 1992, sus restos fueron exhumados y trasladados a su morada definitiva en el Panteón de Infantes del Monasterio de El Escorial. La verdad de lo que sucedió aquel jueves en el cuarto de juegos, solo la conocen los dos hermanos, uno de los cuales se fue sin revelarla, y el otro parece que también se lo llevará a la tumba. ¿Y tú qué opinas? ¿Piensas que fue un accidente o un crimen premeditado? Déjame por favor tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte. Esto fue Memento Mori, Memento Mori, oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.